Bongo, tiene el récord Guinness de hacer la más onda del... Me puse la vacuna del COVID y lo único que sentí... Me puse la vacuna del COVID y lo único que sentí... Brains... Me puse la vacuna del COVID y lo único que sentí... En la última zona de... En la última zona de... En la última zona de las lágrimas... Rosa, digamos azul, azul, azul... ...que había unos pies que estaban detrás de su hija... ...y en el momento de sacar la foto, no había nada... ...su madre pues estaba investigando cómo pasó eso... ...porque al momento de sacar la foto, no había nadie de aquí... ...esta de aquí es la foto original... ...y ahí podéis ver los pies detrás, ¿qué opináis? Mi padre de aquí, pues, se quería dar un paseo con su hija... ...por un pinar o un campo... ...por sacarse la foto, pues el padre se quedó impactado... Brains... ...el que extraño a la foto, algo que estaba detrás... ...y en la foto que había unos pies justo detrás de su hija... ...y en el momento de sacar la foto, no había nada... ...el padre pues estuvo investigando cómo pasó eso... ...porque al momento de sacar la foto, no había nadie detrás... ...no había nada... ...es el que me hicieron en ese momento, ¿qué opináis? ¿me jodias de aquí ? ...pues había ido a dar un paseo... ...de a mí, por favor... ...me jodias de aquí, pues, me jodias de aquí... ...y por ahora ahora estaba esperando... ...me guigas... ...vue, ahora ahora estaba esperando... ...es el que dice la canción esa... ...guay... ...es el que dice... Yeah.